Amigas, ya estamos listos para hablar como los chayoteros, no se atreven, no les interesa, no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. Yo soy Vicente Serrano y como siempre le pido que no permita que le den más de lo mismo. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Aquí vamos con la información sin censura, con las noticias que nos envía a esta hora nuestro jefe de información, Mario Toledo. El presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en la mañanera y con eso iniciamos este segmento de noticias. Tenemos que saber quién produce el fentanilo, dice el presidente ante respuesta del gobierno de China. Insistió en la mañanera en que se debe saber dónde y quién produce el fentanilo ante esta carta de China que negó que en el país asiático se produce este opioide que ha generado una crisis de salud en Estados Unidos. Detalló que ya el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, está en contacto con la Cancillería y la Embajada China para tener una respuesta oficial a la carta que envió en días pasados el presidente de la república. El fentanilo es el nuevo muro de los republicanos contra México. El diario español El País señala que antes era el muro, hoy es el fentanilo. En medio de una profunda crisis de salud pública, el ala radical del partido republicano ha transformado una droga sintética en la piedra angular de su estrategia con miras a las elecciones de dos mil veinticuatro. Más barato, más letal y difícil de detectar. El fentanilo se ha afianzado como el nuevo protagonista de la guerra contra el narcotráfico y del pleito entre los sectores más conservadores de Estados Unidos y el gobierno mexicano en las últimas semanas. Desde la perspectiva de trompistas y políticos de línea dura, México es el culpable de la epidemia, el que no hace lo suficiente, el que protege y abraza los cárteles. Es la nueva piñata de la que buscan sacar tajada política del otro lado de la frontera. El presidente Andrés Manuel López Obrador no piensa quedarse con los brazos cruzados y no tiene reparo en ridiculizar y desmentir las acusaciones. Incluso ha movilizado la mayor red consular del mundo para contraatacar y convencer a millones de votantes de que no voten por los candidatos que narbolan un discurso anti-mexicano. Por eso es tan importante la serie de entrevistas que ha iniciado nuestro querido amigo Antonio Otoño Ruiz con cónsules y embajadores. Ya entrevistó a la cónsul en Kansas City, al cónsul en Denver, a la cónsul en Chicago y seguirá la mata dando. Los cárteles de Sinaloa y Jalisco han acaparado el mercado del fentanilo en el sur de Estados Unidos, especialmente en Texas. Apoyados con la última tecnología en materia de redes sociales, aseguraron autoridades y especialistas al diario estadounidense The Dallas Morning News, después de que el Departamento de Estado reiteró que los precursores del fentanilo se originan en China y otras partes del mundo. Acusa a la Fiscalía General de la República a cuatro militares por homicidio en Nuevo Laredo por los probables delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa. La Fiscalía General de la República acusará hoy ante un juez federal a los cuatro elementos del ejército señalados de disparar el 26 de febrero pasado contra un vehículo donde viajaban siete jóvenes en la colonia Cabazos Lerma de Nuevo Laredo, Tamaulipas, de los cuales fallecieron cinco. Uno resultó lesionado y otro ileso. La causa penal cuarenta y seis diagonal dos mil veintitrés refiere que se tiene por recibido el oficio a través del cual la Fiscalía General de la República solicita que se fije audiencia para formular imputación contra Agustín N, Juan Carlos N, Bernardo N y Jorge Nicolás N. Este lunes inicia la audiencia de formulación de imputación en contra de los cuatro elementos donde además la defensa de las familias de las víctimas solicitará ampliar la imputación en contra de otros diecisiete militares incluido el capitán Helio N por probables delitos de omisión en el caso. Las Fuerzas Armadas son una amenaza creciente en México, acusa el New York Times. Las Fuerzas Armadas en México han tomado cada vez más funciones dentro del gobierno, pero operan con poca supervisión, lo que preocupa activistas y defensores de derechos humanos, aseguró el diario estadounidense de New York Times, solo porque soy muy mal pensado. ¿Será que con esta narrativa, con esta línea, hoy Dalila Escobar, la corresponsal de la revista Proceso, insiste en este tema de los militares al presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera? Insisto, yo soy muy mal pensado. Dicen en el New York Times, dado el papel cada vez mayor de las Fuerzas Armadas en México, es realmente crucial y urgente que los servicios de inteligencia en México estén regulados con un mecanismo de supervisión civil que debería crearse para controlar y eventualmente tomar medidas de rendición de cuentas sobre los mismos. Así lo señaló Marta Hurtado, portavoz de la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Dos mujeres, esposa e hija de un soldado en Fresnillo, Zacatecas, fueron liberadas después de cuatro días de haber sido secuestradas, confirmó la Fiscalía General de Justicia del Estado. Vianey Leonor Guzmán y Zoe Cailani Hernández, de seis meses de edad, así como Alma Yuliana Muñoz, fueron localizadas durante la madrugada del viernes en la carretera rumbo a la presa de Linares. El Salvador exige renuncia de responsables de migración en México. Se repatrian siete cuerpos. El gobierno de El Salvador culminó el domingo el proceso de repatriación de siete compatriotas que murieron en el incendio en un centro de detención migratorio de Ciudad Juárez, Chihuahua, el 27 de marzo, y reiteró su exigencia para que se haga una investigación exhaustiva de esa tragedia. Cito, nuestro país busca un esclarecimiento de los hechos, por lo cual hemos sostenido reuniones clave para dar a conocer nuestra posición al Estado de México, dijo la vicecanciller de Diáspora y Movilidad Humana, Cindy Portal. Señaló que los cadáveres de los salvadoreños habían sido entregados a sus familiares en los departamentos de Sonzonate, Chalatenango, La Libertad y San Salvador. Explicó que el gobierno de México se hizo responsable de los gastos de repatriación terrestre, así como también de los gastos de transporte y estadía de los familiares que viajaron a nuestro país, a México, para identificar los cuerpos. No habrá impunidad, responde el presidente en la mañanera. El presidente Andrés Manuel López Obrador dice que no habrá impunidad, que el gobierno de El Salvador tiene razón al exigir la renuncia de las personas que son responsables de la política migratoria en México luego del incendio del pasado 27 de marzo en un centro de detención de migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua, el cual ha dejado hasta el momento un saldo de 40 muertos. El narcotráfico, el tráfico de personas y el tráfico de armamentos de diversas mercancías ilícitas han venido deteriorando la seguridad en la frontera sur del país, alerta un informe de la Secretaría de la Defensa Nacional, el cual señala que el cártel de Sinaloa domina esa región del país donde también opera el grupo guatemalteco Los Huistas y La Mara Salvatrucha. A esto se suman los numerosos pasos informales y la escasa vigilancia de las autoridades, lo que facilita a los integrantes de la delincuencia organizada desarrollar sus actividades con total impunidad. Así lo advierte la Secretaría de la Defensa Nacional sobre la seguridad en la frontera sur de nuestro país. La Fiscalía General de la República desde el año pasado investiga robos en el INDEP. El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado reveló que existe una carpeta de investigación abierta por la pérdida o robo de bienes y objetos de su inventario. De acuerdo con la respuesta del INDEP a una solicitud de información realizada por el diario El Sol de México vía la Plataforma Nacional de Transparencia, se trata de una carpeta de investigación la cual está a cargo de la Fiscalía General de la República y fue abierta el año pasado. El diario solicitó al ente de información sobre los bienes y objetos que desaparecieron de su inventario desde 2020 cuando dejó de llamarse Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. Sin embargo, rechazó proporcionarla con el argumento de que está directamente relacionada con una carpeta de investigación que se encuentra en trámite y relacionada con un proceso penal en sustanciación en curso. El organismo descentralizado de la Secretaría de Hacienda reservó además la información solicitada por un periodo de tres años, por lo que no podrá ser consultada hasta 2025 después de que concluya la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. En más noticias, la justicia de Estados Unidos avanza en el caso de dos ejecutivos de la Comisión Federal de Electricidad acusados de corrupción, amiguismo y conflicto de intereses. El diario español El País señala que un juez estadounidense rechazó las solicitudes de dos ex ejecutivos de la empresa estatal de electricidad mexicana para detener un caso en su contra por presunta corrupción en contratos valorados en miles de millones de dólares, según una transcripción de una audiencia reciente. Guillermo Turrent y Javier Gutiérrez, quienes encabezaron el brazo privado de la Comisión Federal de Electricidad en el extranjero, son acusados de corrupción desenfrenada, amiguismo y conflicto de intereses al otorgar contratos de gas natural innecesarios y sobrevaluados a la desconocida empresa estadounidense Whitewater Midstream, según documentos judiciales. En una audiencia celebrada el 17 de marzo en una corte federal en Houston, Texas, los abogados que representan a Turrent y Gutiérrez argumentaron que ha pasado demasiado tiempo desde que se adjudicaron los contratos entre 2016 y 2018 y sugirieron que la Comisión Federal de Electricidad debió haber realizado una exhaustiva debida diligencia para detectar irregularidades antes. Esto no convenció al juez de que detuviera el caso civil que Comisión Federal de Electricidad abrió en su contra. La transcripción de la audiencia también muestra que el juez desestimó la petición de suspensión del proceso que alegaba que el caso es un ataque múltiple por parte de la Comisión Federal de Electricidad en contra de Turrent y Gutiérrez. Venta de plantas de Iberdrola reconfigura el mapa eléctrico. Empresas de origen mexicano, japonés, estadounidense serán ahora las que dominen el mercado privado de electricidad luego de que la española Iberdrola anunciara la venta de 13 plantas al gobierno de México y se desprendiera prácticamente de 80 por ciento de su negocio energético en el país. En su mayoría los operadores privados que tomarán las riendas del mercado privado de generación de electricidad producen en centrales de ciclo combinado aunque también apuestan por las plantas de energías renovables e incluso centrales nucleares. Aureoles y Rosas Aispuro gastaron 22 mil millones de pesos sin comprobar y esto esto yo también lo traigo de cerquita porque me lo comentaban desde Durango ahora que me di la vuelta por aquel aquella zona la zona de los salacranes me dicen hay que seguir insistiendo con lo de Rosas Aispuro el exgobernador panista me decían bueno pues el periodista Miguel Vadillo el maestro Miguel Vadillo director de la revista Contralínea escribe en su columna que con mil mil ciento sesenta y ocho auditorías la auditoría superior de la federación dio cuenta de los resultados de la fiscalización correspondiente al ejercicio dos mil veintiuno sobre gasto federalizado y su impacto económico sobre las finanzas públicas del país esto arrojó una cifra multimillonaria de cincuenta y dos mil doscientos once millones novecientos mil pesos que debe ser aclarada por gobiernos estatales municipales organismos públicos descentralizados locales universidades públicas estatales poderes judiciales de las entidades federativas dependencias de la administración pública federal congresos de los estados y órganos administrativos desconcentrados de este gasto sin aclarar que rebasa los cincuenta y dos mil millones de pesos el ochenta por ciento corresponde a gobiernos estatales los cuales son responsables de despilfarrar recursos públicos sin comprobar por lo que el amplio informe de la auditoría órgano dependiente del congreso de la unión les demanda explicar el gasto y destino de cuarenta mil novecientos sesenta y ocho millones de pesos de los estados más opacos y corruptos destaca michoacán durante el último año de gobierno del perredista silvano aureoles quien se va a declarar perseguido político en cinco cuatro tres dos es quien tiene más investigaciones federales y locales por corrupción desvío de recursos públicos asociación delictiva y hasta lavado de dinero se dejó de comprobar trece mil seiscientos setenta y nueve millones de pesos sólo en un año que corresponde al treinta y uno punto cinco por ciento del total de aclaraciones que tienen que hacer las treinta y dos entidades federativas de la república de esos trece mil seiscientos setenta y nueve millones de pesos porque soy muy mal pensado cuántos habrán terminado en latinos el segundo con mayores problemas de comprobación del gasto federalizado fue durango durante la gestión del panista jose rosa saiz puro quien en dos mil veintiuno dejó sin aclarar ocho mil veinte millones de pesos que representa el dieciocho punto cinco por ciento del total de aclaraciones que demanda la auditoría superior de la federación a los estados es decir sólo esos dos gobiernos estatales el del michoacano silvano aureoles y el duranguense rosa saiz puro no pudieron comprobar veintiún mil seiscientos noventa y nueve millones de pesos en dos mil veintiuno pero si se suman los otros cinco años de gobierno de cada uno de los mandatarios estatales las cifras sin aclarar escuche bien las cifras sin aclarar rebasarían los cien mil millones de pesos hay ojon hay ojon testigo de milo lozoya reveló la ruta del dinero de sobornos a senadores dice abogado miguel ontiveros abogado de milo lozoya afirmó que cuentan con la ruta del dinero que habrían seguido los presuntos sobornos a senadores a cambio de aprobar la reforma energética revelaciones que ya se encuentran en la carpeta de investigación de la fiscalía general de la república en entrevista con la revista proceso la defensa del exdirector de petróleos mexicanos dijo que la denuncia de emilio es muy fuerte pues uno de los testigos ha dado nombres de senadores que habrían recibido maletas de dinero en efectivo de cash a cambio de avalar la reforma del priista enrique peña nieto yo pregunto se podría entrevistar raymundo riba palacio con estos senadores que recibieron maletas con cash digo si es que verdaderamente es periodista y quiere determinar si un millón de dólares pesa o no una tonelada ya sé que la recita es la que calienta don riba bueno pues estamos al pendiente de todas estas noticias operador en trama corrupta de césar duarte el exgobernador priista de chihuahua se quita la vida la fiscalía general del estado investiga esto como suicidio antonio enrique tarín garcía exdirector de adquisiciones y servicios de la secretaría de hacienda del gobierno del entonces periodista césar duarte fue hallado muerto en la ciudad de chihuahua presuntamente tras arrojarse del puente que se encuentra en esa zona tenía 37 años el fiscal de distrito de la zona centro francisco martínez valle informó que ya se inició una carpeta de investigación ya ve que en estos casos fuertes de corrupción resulta que los protagonistas se quitan la vida como diría mi compadre el pollo cuidado con los suicidios con cinco balazos por la espalda entendió el que entendió antonio enrique tarín garcía fue uno de los principales operadores del entonces gobernador de chihuahua césar duarte jaques actualmente preso en una trama de corrupción que implica el desvío de millones de pesos de recursos públicos pasó casi cinco años en prisión hasta que en diciembre de 2021 logró un amparo para seguir su proceso bajo resguardo domiciliario tarín garcía desempeñó distintos cargos públicos durante la administración duartista primero la dirección de administración y finanzas del instituto de salud de chihuahua luego presidió el comité de adquisiciones y servicios de la secretaría de hacienda estatal fue en ese último cargo en el que se le se le señaló de ser responsable del desvío de 2.4 millones de pesos del erario delito por el que en el tribunal de enjuiciamiento se le sentenció a seis años de prisión y había más acusaciones en su contra por eso habría que preguntarse si lo suicidaron o qué fue lo que pasó bueno hasta aquí las noticias más importantes de recuerdo que para nosotros es de vital importancia que usted nos vea pero sobre todo que nos comparta no es suficiente ya en esta realidad en esta en este panorama informativo en nuestro país con ver el programa en vivo y en directo ayúdenos durante el día el equipo de producción va colocando diferentes temas diferentes mentadas de madre diferentes análisis diferentes entrevistas